¿Aquí hay Undercroud o no hay Undercroud? Quiero escucharle el ruido en el Undercroud hermano, quiero escuchar como se le hace ruido aquí en Lima ¿Qué es el foco? Hay fuerza, hay energía, todo esto, vamos a la gente Vamos, vamos, vamos Vamos en el Undercroud Va a poder viajarno Y me fuisi ero por los gancaros Que granza deliniboRS Se te happens con a nadie Mientras agarra punteros en España Y así cuando Heda la rava a lo entretaco Y solo con un sonido sinño Se te nerve, sin mercado, con mi carrying del Cherry Me refiero a jugo itself Yo vivo cusquita Vivo pato en la calle Haciendo la que fluye Y me tumba por el valle Echa me tope de pique Porque me afloye como si fuera un frizz En la street Con perros que en la calle fracita Yo te exigo amigos de la tinta Papita Excepto la pesadrenalina Como si fuera un beat Luego no pone el mic El reloj avanza y no hay brisa No pasa pelicula El reloj avanza y no hay brisa Yo con menos años Hoy que corto por gico Para la madera de la casa Para la madera de la madera de la venta de gana se hizo de fría Mientras que sin chumar como con mi pro Vamos pa' ría Yo naciendo rápido subiendo Oye yo prende bajo el suelo soy un tiempo Como aquí abajo una broca Me produciendo Esta se le hace un rayo con sonido gico Pura En la barra El tiempo perdona El paso el fronzo no ha sido una fortuna En verdad ninguna Yo no se quita ser es un rap La vocalidad elocalidad Esto es... ¡Suscríbete! ¡Eh! Daría de la muerte Mira lo que pasa Dentro de mí ¡Eh! De una vida Fuera de mis problemas Qu Egyptian la norma Ya si lo hago que me cuela Con Rob en el Anderson Que vuelve grande 5 Hijo de puta Dejando a tu estidać Que matarte Deja caer y matar Indimpensable Tanto, porro, tanto Brogar Tú estás muy práctico ¡Y si ya noèresme a EHCO! En lugar de zafareco También quejements También quejones tanto Ahora no es Elfon zeigen Ser humano, fumando plego, entrando cabezas Parazones de grabaciones son implacables El edificio, para ser no carrera al recificio Indicio, vivos a los dos será mi vicio Si no verás yo mi dequicia Puedo estar muy lejos, pero dormido es mi vicio Si no valerás a ser puta curada Miramos la cara de gente con rabia Que se encuentran hasta conmigo en la bolada No es que a dos y a dos y a dos de una mañana O al puro contra hacer las cosas Con los ultimatos, rico, yo truco de ley Cuyo su sol, hipno, sube su leve Se le trata el acto, como puedes ver Que presento al barrio y no debe perecer Ultimando rico, con los codeles Cuyo su sol, hipno, sube su leve Se le trata el acto, como puedes ver Que presento al barrio y no debe perecer Para que realmente vive Chico Son cuatro damas que te explica Chico Sin importar como me Quien va, quien va Me presento Bajo guerra al movimiento Uuuuuuuuuuuuuuuu Uuuuuuuuuuuu Más en el movimiento No es nada 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 No es nada